Grupo de Oro Presenta Nosotros nos podemos poner a Platicar con las instalaciones abiertas Ya había los muchachos Todos están interesados en su lugar ¿Qué garantía tenemos nosotros como comisión de Movimiento, aspirantes y rechazados? ¿Realmente qué garantía tenemos de solución Si nosotros soltamos las instalaciones? El diálogo En el diálogo usted me va a asegurar De que realmente vamos a conseguir los lugares de los muchachos ¿Los mil quinientos? No Si me estás pidiendo Quinientos para medicina, no ¿Me estás pidiendo quinientos para enfermería? No ¿Me estás pidiendo para el área de la salud? No No podemos No hay la capacidad de la universidad Pero si me estás pidiendo para leyes Para contaduría, para historia Para algunas de las ingenierías Para psicología en Ciudad de Hidalgo En fin Incluso para agrobiología Ahí le damos posibilidades Eso se los dijimos Nos daba siete lugares para arquitectura Cuatro para la historia Eso les estuvimos diciendo Bueno, por cada escuela Y para contaduría Para leyes Bueno Nosotros Y les dijimos Además Platiquen con los directores Y los directores Ya viéndolos Pueden Eso es el compromiso Siempre Siempre como coordinadora Como movimiento Siempre nos han denigrado Y somos los malos de la película Somos los delincuentes Somos los de todo Yo creo que a usted le consta Y a usted más que a nadie Que nosotros Como coordinadora Como movimiento Intentamos Nunca tomar las instalaciones De la universidad Nunca Siempre dejarlo como última instancia Desde el hecho Que nosotros empezamos La gestión Desde el día 4 de agosto Pero yo te pregunto ¿El rector los denigró? ¿Yo los he denigrado? No los denigró No pues Sin embargo Usted En la noche de ayer Le comentaba una señorita Pues vaya y reclámenle Al presidente Felipe Calderón Que por qué no A ver Se los explicamos Muchas veces Nosotros Tenemos un presupuesto Nosotros En Michoacán Tenemos hospitales Que nos dan posibilidades Para los campos clínicos Exactamente La universidad Recibe A la mayor cantidad De estudiantes Y más estudiantes Que cualquier otra universidad En el país Nosotros No estamos En contra De ustedes Al contrario Vamos juntos Vamos juntos Pero cuando ya No tenemos Nosotros posibilidades De darles más De darle más cupo A los estudiantes ¿Qué podemos hacer? Pues pedirles A los A los gobiernos Que nos apoyen Y lo hemos hecho Y acuérdate Acuérdate Una cosa Que quiero que de una vez sepan Les propusimos Juntos Hacer una marcha Pidiendo El apoyo Al gobierno federal Eso se los propusimos Con el rector La propuesta Salió de nosotros Hacia ustedes Y ustedes dijeron que sí Incluso nosotros Nos ofrecimos Y dijimos ¿Saben qué? Vamos a gestionar juntos Allá en la sala De consejo Yo se lo propuse Y creo que hasta A muchos No les pareció viable De gestionar juntos De irnos a parar Incluso allá A nivel federal Y pedir recursos Para la universidad Michoacana Porque sí le hace falta Porque tenemos un presidente Que en seis años Nunca hizo nada Por la universidad Que a pesar de que Es de este estado Jamás se preocupó Por nosotros Que no le importamos Y que no le vamos a importar Porque ya se terminó Sus ex... Bueno Sus ex... De la hora A ver